El cierre de la guardería del río exigirán los padres de familia luego de concluido el recorrido por las instalaciones que aún tiene deficiencias en materia de seguridad. Esto tras que el día jueves después de varias semanas de haberse cerrado para cumplir con varios cambios de protección civil, la guardería reabrió sus puertas. Liliana Hernández Pérez, presidenta del Comité de Padres de Familia, dijo que hacen falta salidas de emergencia con puertas con botones de pánico, además de señalización luminosa de las rutas de evacuación. El señor Luis Arrieta tachó de incompetentes al personal de Protección Civil Municipal e Instituto Mexicano del Seguro Social que autorizaron la reapertura de la estancia infantil.